¡Aquí en Salería! Traviesa la productora de este programa, ¿no? ¿Aquí en Salería? ¿Quiere que le cuente rápido el origen de esa expresión maldicha de aquí en Salería? ¿Quién dijo eso? Hugo Rafael Chávez Frías. Cuando no quería ser candidato, invitaba a la gente a la abstención. Este servidor lo estaba entrevistando y le pregunto por el hijo. Y me dice, no, ese muchacho es muy rebelde. Diría mi abuela, ¿a quién Salería? Palabras del difunto aquí en el programa. Citando al difunto que en la quinta pa' ahí le esté. No sé, eso está diciendo usted. Bueno, antes de irnos a la pausa nos habíamos quedado con dos temas. Y hay un tercer tema que tiene usted ahí. Y es que la doctora Tamara Sujú va representada a una audiencia de conciliación, nos lo decía David Placer esta mañana, con los abogados de Nicolás Maduro Guerra. Y ella dice, yo no voy a conciliar con la dictadura. Yo no voy a conciliar con quienes han empobrecido al país, asesinado gente, torturado gente. Y es que qué descaro, empezando por qué descaro, con qué la están llevando a ella. Bueno, lo que pasa es que el procedimiento judicial en España es, antes de ir a juicio vamos a tratar de conciliar, por aquello de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Pero es que no hay basamento de qué vas a acusar a Tamara Sujú. ¿Por defender los derechos humanos en Venezuela? ¿Por mostrar pruebas de las violaciones de los derechos humanos que hace tu papá en Venezuela? ¿Por qué lo hace Nicolásito? ¿Qué le hace usted pensar? ¿Por qué le dijeron, mira, tú te vas a encargar de este caso de Tamara Sujú? Yo no sé si es que él está ya poniendo el nombre de su hijo. Aquí dice, mi respuesta hoy en la audiencia de conciliación, la activista venezolana Tamara Sujú rechaza pactar con el hijo de Maduro. No voy a conciliar con una tiranía. No tengo nada que conciliar con quienes han hecho que Venezuela sufra la peor crisis humanitaria. Ahora, por lo que me decía David esta mañana, entiendo que no estaba presencialmente Tamara. Tamara, como todos sabemos, no vive en España, pero estaba en un despacho de abogados representándola. Lo que no me queda claro era si estaba el hijo del bodoque allá en persona. Bueno, ayer le estaba diciendo a la audiencia que qué podría ser el hijo de Nicolásito allá en España y era para reunirse con Petro. Bueno, había una reunión de Gustavo Petro, el candidato colombiano, que por cierto nos dicen que todos los eventos que estuvo los llenó, porque tanto el PSOE como Podemos se encargaron de remolcar a toda la audiencia izquierda, a toda la audiencia izquierdista que hay. Y además nos aclara, hay medio millón de colombianos en España y ese medio millón de colombianos, por lo menos 300, 350 mil votan. Hasta el día de ayer era la inscripción para los colombianos en el exterior que quieran participar en la votación para el Congreso que es el 13 de marzo. Yo sigo insistiendo y lo conversé muchas veces acá con el ciudadano que a pesar de que las encuestas dan a Petro y de que hay mucho peligro por el tema de Petro, yo sigo insistiendo que el comportamiento del elector colombiano no es hacia la izquierda. Ojalá sea como usted dice. Y quiero guardar las esperanzas de que así sea y se mantenga así. Que está peligrosamente cerca y uno, las redes sociales no son el reflejo de la realidad, son el reflejo de parte de la realidad, porque solo una parte de la población coexiste y vive en las redes sociales. Pero en las redes sociales, por ejemplo, yo veo al presidente Álvaro Uribe extremadamente activo y explicándole a la gente lo que significa. Porque es que no puede uno saber que a pesar del comportamiento del electorado es normalmente hacia la derecha, tampoco puedes dar por sentado que eso va a ser así y ese es el deber de lo que tienen que hacer la derecha en Colombia, precisamente seguir alertando y seguir trabajando para que la izquierda no se apodere de Colombia, que además mucho daño le ha hecho a Colombia. ¿Quién está manejando la gira de Gustavo Petro en Europa, en España? ¿Lo tienes ahí? Abogado de las FARC, maneja gira de Gustavo Petro en España. Enrique Santiago, abogado de las FARC en el acuerdo de paz que se negoció en Cuba, actúa como manager de Petro en España. Esa es la información, ahí tienen ustedes la fotografía. Detrás de la gira de Gustavo Petro en España está un hombre clave, Enrique Santiago, nada menos que el abogado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que ahora se desempeña como secretario de Estado para la Agenda 2030 del gobierno de Pedro Sánchez. Después la senadora colombiana por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, recordó en su cuenta Twitter que las puertas de la sede principal del Partido Socialista Obrero Español en Ferraz, Madrid, y de los Ministerios de Derechos Sociales y Trabajo, se las abrió al precandidato izquierdista a la presidencia de Colombia, el hombre que representó al grupo narco-guerrillero en los acuerdos de paz. ¿Qué le parece? Ahí tienen Colombia, se van a arriesgar, no tienen que mirar muy lejos, ni irse muy lejos, al ladito, como dice el merengue, al lado, justo al lado. Exactamente. Por cierto que justo al lado de Cilia se sentó Sergio Garrido de Miraflores. Lo hacen a propósito. Tú dices. Claro, vale, para que precisamente la dirigencia opositora, a pesar de que ganó dos veces, ganó ese Estado, se sienta derrotada, se sienta que no hay esperanzas, es a propósito que lo hacen. Ahí tienen ustedes la fotografía. Ah, no, no es fotografía, es video. Ahí está. Como perdí, voy a atacar la moral de la dirigencia opositora, porque eso es un ataque a la moral. Claro. Habrá que esperar y aquí usted sabe que no somos defensores de ningún político. Y la... Aquí resaltamos la unidad. La expresión de bienvenida es, mucho gusto, gobernador, ¿cómo le va? Bienvenido a Miraflores. Usted lo llama gobernador Maduro, lo llama gobernador Cilia, lo llama gobernador Jorge Rodríguez. ¿Y qué hace el gobernador? Yo soy el gobernador. Entonces, ¿cómo está presidente? Un saludo, presidente. Ahí lo tiene. Ellos no dan puntadas sin dedal, ¿ves? Es para que lo salude y diga cómo está presidente y salgan y digan, aquí está Sergio Garrido, que es de la oposición, me reconoce a mí como presidente de la república. Y transmitido en directo para todo el país por venezolana de televisión. Imagínese usted. Para que el pueblo de Barín, y en vivo, lo transmitieron en vivo. O sea, antes que un gobernador fuera a visitar el Palacio de Miraflores y a saludar a quien ocupaba el cargo de presidente de la república, cosa más normal del mundo. Claro. Incluso con la nueva constitución existe lo que se llama el Consejo Federal de Gobierno, que por cierto, no lo preside el presidente, aunque parezca una redundancia. Lo encabeza el vicepresidente ejecutivo de la república, es quien preside el Consejo Federal de Gobierno. ¿Qué le parece? Mire, usted tenía una nota que tenía que ver con Correa, Chávez, Alexa, dinero. ¿Usted se acuerda de la fulana moneda sucre? Claro. ¿Cómo ha dado? Eso es peor, yo no sabía. Es peor que las criptomonedas en la actualidad. Sí, pero son más productivas. Bueno, por lo menos a ellos... Les produjo. Les produjo. Y es una noticia que está en nuestra página web, ebtv.online, y es régimen impulsó reservas internacionales de Ecuador que fueron a dar a paraísos fiscales. Esto es una investigación, señora Costa, que viene haciendo hace rato la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador y dice, el sistema sucre impulsado por Venezuela permitió también el uso de las reservas internacionales de Ecuador para financiar a empresas irregulares que hacían exportaciones ficticias. Este sistema con los que los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI intentaban crear una nueva arquitectura financiera abrió las puertas para que el dinero de las reservas de Ecuador acabara en paraísos fiscales. Las exportaciones desde Ecuador a Venezuela pagadas a través del sistema de compensación sucre abrieron las puertas para el abuso de las reservas internacionales de Ecuador. En esta investigación es donde sale reflejado el nombre de Piedad Córdoba, de Juan Manuel Santos, porque es que no es solamente los amigos de Chávez, también salía el nombre del presidente, del ex presidente de Colombia por las relaciones con Alex Saab. Así es, porque hay que recordarle a la audiencia, Jessica y amigos televidentes, tenemos que recordar que la primera vez que Alex Saab aparece en el escenario político es en una visita que realiza Juan Manuel Santos a Caracas y en el Palacio de Miraflores firman un memorándum de entendimiento del presidente Chávez y el presidente Santos y es respaldado por empresarios de Colombia y empresarios de Venezuela. Entre los empresarios de Colombia estaba el señor Alex Saab, que de hecho a alguien se le ocurrió preguntar, ¿y este quién es? Nos lo trajo Piedad y lo montó en el avión. ¡Por Piedad yo te lo pido! De hecho, en esa investigación que hace Ecuador, que la revista Semana mete la lupa en el caso específico de Alex Saab, dice que incluso el régimen con Cadivi le debía, dinero a ese empresario llamado Alex Saab y quien intercede por el señor es Piedad Córno. Y todo eso fue entregado al presidente Iván Duque y de allí viene, bueno, entonces si esta señora estuvo metida en estos negocios, ella puede ser extraditada a los Estados Unidos. Así es, y no es gratuito, el despacho de prensa que conocíamos a mediados de esta semana, y usted lo tenía en nuestro noticiero, muy bien ubicado en la jerarquía de noticias, es que decía, Piedad Córno es susceptible a ser extraditada al país que la solicite. ¿Cuándo es la audiencia de Alex Saab? Ahorita en febrero, ¿no? Era en febrero porque la habían movilizado por el tema de la pandemia, por el alza de casos de COVID acá en Estados Unidos, sobre todo acá en el estado de la pandemia. Porque cuando Alex Saab empiece a hablar... Ya está hablando. Pero cuando se conozca lo que está diciendo. Mire, nos pasó, nos pasó con Alejandro Andrade. Alejandro Andrade llegó hace como tres años, lo metieron preso, lo agarraron, lo enjuiciaron, el hombre empezó a hablar, fíjese, esta mañana me decía David Placer que ya está lista la enfermera y está listo el edecán, ya se lo van a traer. Si acá leímos el tema del ex guardaespaldas. Así es, usted ya está listo para traérselo, el pollo por más que cacaré y por más que patalee está listo para traérselo. Aquí va a llegar. ¿Y eso es producto de qué? ¿De él mira? ¿De qué están hablando? Del concierto que cantó Alejandro Andrade. Imagínese, si ya se conocen de las irregularidades que hizo Alex Saab, como supuesto diplomático, del gobierno venezolano, ¿qué se conocerá más adelante cuando realmente se empiece a filtrar parte de las declaraciones que él esté dando, que ya dio acá a las autoridades en Estados Unidos? Mire, a eso le sumamos. Cuando se conozca rebaja de pena. A eso le sumamos, mire, Alex Saab cantando, a eso le sumamos la investigación de Karim Khan y la presión de las sanciones de Estados Unidos, algo tiene que salir de ahí. Así es. Calle 8 esta tarde, la veo allá. Nos vemos. Desde las 6 de la tarde en adelante. Para celebrar a la Divina Pastora. Para celebrar a la Divina Pastora. Tenemos invitados, tenemos guaros como invitados. Está Franklin Birgüey, que es un barquisimetano puro de los cardenales de Lara. Como aquella canción de la vida. Yo soy barquisimetano del equipo cardenales. Tamunangue, va a bailar Tamunangue. Y Golpe Tokuyano va a bailar Jessica Valle. No, señora, a mí no me estén comprometiendo en pantalla, señora Costa. Gracias, Katuaru. Feliz fin de semana. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.